Bueno, vamos a seguir con otra prueba, a ver, seguimos con el KEF 107.2 Reference, prueba de voces, tiene mucho cuerpo el bafo, un sonido muy rápido, impresionante, el bajo te pega en el pecho, es infernal, y con electrónica antigua está, que es un equipo del año 67, imagínense con un equipo de electrónica rápido, yo tengo ahí, tengo en la Kamichi el 7, tengo la Revox y la B2, que son en realidad los equipos que hay que utilizar con este tipo de bafles, Moffet, BFET o JFET. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, saquen sus conclusiones, escuchen con un buen auricular, que sea sobre todo plano, y después me cuentan. Les mando un abrazo a todos, para mí el mejor bafle que se fabricó Javier, lejos, sin versos y mentiras, sin sanatas y nada. Les mando un abrazo a todos.